No sé por qué melancolía me inspira a escribir más Solo quiero vivir, soñar y encontrar la paz Ayer era un niño y quisiera ser un caballero Que muere por escuchar de su voz un te quiero Es que es difícil que hasta los mejores caen al suelo Pero con vigor si existe amor sé que todo puedo Cargo con miedos, doleres y un millón de sueños Y que no pienso ante nada renunciar a ellos Tengo problemas, pecados como toda persona Quieres seguir, ahora tiene fe, pues uno así Dios lo perdona Que valga la pena cada segundo y cada hora voy a luchar Levantarme sin llegar a caer en la lona Tomaste corazón y dijo Dios ama, quiere, ríe, llora Canta hasta quedarte sin voz Los que te quieren te apoyarán Los que son amigos estarán, los que nos irán Y ahí estoy en medio del camino, aún de pie pese a toda Tormenta que viro, en veces caigo por culpa de un escalofrío Más me levanto y valgo por el calor de un amigo o un sonrío Y ahora que cada cicatriz sanó, el tiempo voló y el caballero ya quesió Sé que me esperan retos, que soy imperfecto Tocaré el cemento pero me ganaré el respeto Sé que nadie lo hará por mí, quizá caí pero me levanté Estoy aquí buscando amor amigos para llenar el vacío Buscando calor, abrazos para no sentir más el frío Me han humillado, golpeado, maltratado, he cambiado Y hasta por eso de mí se han burlado Más que sabor tendría la vida si no fuese así Sería tan absurdo como decir que estaría mejor sin mí Puesto que nadie es más ni menos digo Más sin embargo el que pesa los corazones es el mismo Dios amigo Hoy escribo y después vivo, dejo al mundo de testigo Un placer vivir y caminar contigo Hoy vuelvo a vivir aunque nunca me fui Quizá caí pero me levanté y seguí Estoy aquí Hoy vuelvo a reír aunque no estés aquí Tal vez perdí pero quizá por lo mejor estoy feliz Hoy vuelvo a vivir aunque nunca me fui Quizá caí pero me levanté y seguí Estoy aquí Hoy vuelvo a reír aunque no estés aquí Tal vez perdí pero quizá por lo mejor estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz mi hermano me aprecio E que llegue el caminante Con el caballero Estoy feliz 14.31 pa'l mundo entero me Vuelvo a vivir